Empieza el día y a pesar de no dormir bien en el coche esa noche y la noche anterior antes de ir a Irún, me despierto con nervios e ilusión y con muchas ganas de comenzar a sumar kilómetros y horizontes. Así que preparo a la tula y nos dirigimos al puente de Santiago, la frontera con Francia y España y el inicio del Camino del Norte, es decir, el Camino de Santa Loli. Y bueno, pues ya estamos aquí en Irún, detrás mío tengo Francia y el puente de Santiago que separa la frontera con España y ahora sí que sí empezamos el Camino del Norte, es decir, el Camino de Santa Loli. Comenzamos y a unos pocos kilómetros ya empezamos a indagar en esos verdes contrastados con azules típicos del Norte. Bueno, ya salimos de Irún, con un poco de tráfico y demás, todo el jaleo de la ciudad. Empezamos a subir ahora a lo alto de una montaña de unos 8 kilómetros de recorrido. Así que nada, poco a poco, poco a poco. Madre mía, he entrenado poco, eh. Bueno, a ver si en dos o tres días ya me pongo las pilas y avanzamos. Bueno, ya quedan unos 6 kilómetros más o menos para llegar arriba de esta cima, que creo que está la iglesia de Guadalupe, si no me equivoco. Y ahí tenemos a Irún. Ahí tenemos la playa que separa Francia y España. Y bueno, poco a poco, ¿no? Ahí se va quedando atrás. Así que nada, seguimos. Te voy contando. Pasamos por Guadalupe, a mitad de la subida, y yo pensando que era el final. Pero por el camino, la fauna es distinta a donde vivo, y los animales son un poco más libres, ya que tienen más terreno y visión para pastar por el monte. Y verlos tan cerca de ti, al no estar acostumbrado, emociona, la verdad. La verdad que fueron tantas las montañas que tuve que reservar pegatinas porque me quedaría sin ellas para las montañas o ciudades más destacadas del camino. Y ahora sí que sí, completamos el primer puerto, Yaisquipel, con 455 metros de altitud, y este es el primero de muchos. Vamos a ponerlo aquí, justo, Seysinman. Está claro que subir montañas cuesta, pero llegar arriba, ver las vistas, el silencio alejado de la sociedad, otros olores, y saber que toca bajar sintiendo el aire, y la sensación de libertad, hace que el esfuerzo pase a segundo lugar. Llego a un pueblo donde he de subirme a una barca, para atravesar un río, porque si no tendría que dar mucha vuelta. Y bueno, quizás para la mayoría de personas, esto tan solo sea un trámite, pero para alguien con algo de ansiedad social, puede convertirse en toda una aventura, os lo aseguro. Y si aprendí algo de mi primera salida de bikepacking, fue que el agua es más importante que tú mismo. Así que volvamos al momento de la barca. Aquí estoy yo, imaginándome mil cosas y todas malas que me puedan pasar mientras pregunto y meto la bici. Y con esos pensamientos, se me olvida dónde tengo la cartera para pagar. Mis nervios aumentan, porque en menos de un minuto llegamos al destino, y sé que el hombre me mira, y pienso, que se piensa, que no le voy a pagar, y empiezo a sudar, y las pulsaciones se disparan. Y por fin, encuentro el dinero, y cuando me quiero dar cuenta, ya tengo que bajarme, sin poder disfrutar del pequeño trayecto. Y ya tengo que bajarme, en el muelle veo personas, y se suman a mis nervios, de no tropezarme o caerme al agua con la bici. Y por suerte, un buen hombre, de los tres que miraban, me ayudó con la tula. Nunca olvidaré ese minuto, que fueron como media hora para mi cabeza. Y llego a San Sebastián poco después, una ciudad icónica, por su playa La Concha, entre otros edificios y plazas. Decido pasear cerca del mar, y con ganas de meterme en el agua, pero con la bici, y con las ganas de seguir avanzando, dudo en si meterme en el agua o no. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya estamos aquí en San Sebastián. Estamos en la playa de La Concha. La verdad es que es muy bonito, sinceramente. La verdad es que me apetece pegarme en un baño, pero con la bici y todo, me es un poco complicado. Así que nada, vamos a estar aquí un poco más, y seguimos para adelante. Y yo creo que ya pasando San Sebastián, vamos a buscar un sitio tranquilo, para poder acampar, porque hoy, entre que hemos salido tarde y demás, se nos ha complicado un poco la historia, pero no pasa nada. Estamos remontando bien, vamos bien, tranquilos, y disfrutando del paisaje, y de los sitios por donde voy pasando, que la verdad que es muy bonito, porque tener el mar, sitios así, y de golpe meterte directamente en la montaña, es un lujo. Así que nada, ahora nos vemos. Adiós. Al final me meto, uno porque tenía calor, y dos segundos por mi madre, siempre me hablaba de la playa de San Sebastián, donde tiene familia, pero con las ansias, me meto con el culot de la bici, y aún sabiendo, que me pasará factura, por temas de rozaduras y llagas, yo, sigo con lo mío. nos hemos bañado en San Sebastián, en la playa de la concha, estaba helada, estaba helada el agua, la verdad. Y ahora toca una subida, de unos ocho kilómetros, con una pendiente de un 6%, así que poco a poco, pero bueno, lo que decía, que a la derecha, tengo el mar, tengo acantilados, y a la izquierda, tengo montes, montaña pura, es un contraste, muy bonito, la verdad que este camino, del norte, este de Santiago, es, es bastante curioso. Así que nada, vamos a subir poco a poco, y vamos a avanzar, hasta el siguiente pueblo, y una vez allí, daré una pequeña vuelta, y seguiré un poco más, hasta que vea un sitio donde acampar, y seguramente que ya me queda ahí, porque he salido tarde, no hemos comido, creo que son, casi las cuatro de la tarde, y a ver si para las cinco y media, seis, puedo estar acampando. Después de un par de montañas más, conquistadas, decido meterme, por un camino marcado, para peregrinos que van a pie. Y para que lo hice, vaya camino. Así que después, de esa pequeña y sufrida aventura, llevo a un pequeño pueblo, con una bonita playa, la verdad. está bastante chulo, ¿no? La playa, las montañas a lo lejos. Seguimos un poco más, nos adentramos a recorrer la costa, y yo pienso en buscar un sitio donde acampar, pero la ruta ponía que tenía que recorrer bastantes kilómetros, hasta encontrar algo más o menos llano, pero no encontraba nada, y la preocupación inconsciente, de no saber dónde dormir, más el cansancio del primer día, y los nervios, de cómo irá el camino, poco a poco, sin quererlo, empiezan a hacerse preguntas dentro de mi cabeza. Así que continúo, mientras el sol va cayendo, poco a poco, y sigo sin encontrar un hueco, para pasar esa noche. Pues se está atardeciendo, y está haciendo misión imposible acampar, porque la hierba alrededor toda está muy alta, y no encuentro lugar así, un poco apartado, porque es todo montañas, todos pendientes, y a ver cómo me da ese paño. Ya veremos a ver. Bueno, pues aquí es donde voy a dormir hoy, no son hoteles cinco estrellas, una gasolinera abandonada, un coche destrozado, ahí al fondo, por ahí al fondo hay, bueno, una caseta, y ya que sé, se ve que, no sé, habrá venido gente buena, y hacer de las cosas suyas buenas que hacen, pero bueno, veo que no hay nadie, no sé, a lo mejor viene esta noche a, no sé, a darse una vuelta por su chabola, o lo que sea, no lo sé, yo estoy ahí arriba, y bueno, pues yo voy a acampar aquí, en este huequecito de aquí, que es hormigón, y bueno, intentaré poner ahora la tienda como pueda, con piedras y demás, porque no la puedo clavar en el suelo, y hay unas barras que necesito clavarlas en el suelo, así que le pondré unas cuerdas, unas piedras de tensor para las cuerdas, y nada, lo dicho, me voy a poner ahí, y bueno, pues el día de hoy ha sido bastante intenso, ha sido mucho de pedalear, han sido al final unos 70 y poco kilómetros, y bueno, ha sido un poco, es el primer día, pues es normal, he salido muy tarde, entre que compraba la comida para estar dos o tres días, con autosuficiencia y demás, pues bueno, he salido sobre las 11 y media, y ahora son las 8, pero bueno, no está mal, el kilometraje no está mal, también ha estado muy bien, hemos ido a San Sebastián, muy bonita, muy bonita la playa, me he bañado también, mucha puzón al final, he estado recorriendo los pueblecitos, también los pueblos que habían ahí, con la playa y la pasarela esa, ha estado bien, ha estado bien, pero sí que es mucho pedalear, porque claro, yo voy con las alforjas, no era como la otra vez, que iba más ligero de equipaje, y las alforjas lo que hace es que me tenga que quitar mucho de camino, y tenga que chupar mucho asfalto, pero bueno, lo que hay, la cuestión es hacer el camino, sea como sea, y de la forma que sea, pero eso sí, visitando un poco los pueblos, haciendo un poco de turismo, lo que se pueda, e ir acampando, la aventura, y poco más. Así que nada, lo he dicho, me voy a montar a la tienda, me voy a tomar un rato, y luego me voy a hacer unas lentegas con verduras, que aún no he comido nada, parece increíble, pero no he comido nada en todo el día, solamente dos geles y una barrita energética, así que voy a reponer fuerzas, y bueno, lo que he hecho hoy de más, que en teoría iban a ser 50 kilómetros, más o menos, pues es lo que gano mañana, así pues me lo tomo con más calma, para ver dónde acampo mañana, a ver si encontramos un sitio digno de acampada, vale, pero lo he dicho, que hasta que no pasen dos o tres días, yo mentalmente no me sitúo, salir de la zona de confort de un día para otro, también requiere pues unos cuantos días de acomodamiento y demás, así que nada, lo he dicho, las piernas también, darle caña, porque ya os digo que el camino este del norte, es un rompe piernas, es sube y baja, y es increíble, y es increíble el subir y el bajar de montaña, y por eso pues también me cuesta mucho acampar, porque no hay zonas planas, pero bueno, se hace lo que se pueda, haremos lo que podamos, y poco más, así que nada, voy a montar esto, y a descansar un poquito, nos vemos mañana, adiós. Yo ya estaba asentado en mi sitio listo, para cenar con el atardecer, y mientras me limpiaba los dientes, un coche se acercó, me asomé, me miró, le miré, y se fue. Así que monté la tienda en asfalto como pude, me metí dentro, pasé el tiempo hasta el anochecer, y así fue el primer día de este camino de Santa Loli. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.